Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Aguado de Pedro. Se la voy a dar, diputado. Gracias, señor Presidente. Quiero poner en conocimiento de este cuerpo hechos ocurridos en la madrugada de hoy que tienen que ver con un concejal de Unidad Ciudadana de la ciudad de San Martín. Este concejal, Hernán Lercher, recibió llamados durante cinco días. Y en la noche de hoy, en la madrugada de hoy, ingresaron seis personas a su domicilio. Él se encontraba con su hijo. Fue secuestrado en su propia casa, maniatado, golpeado. Tuvo simulacro de fusilamiento. Este concejal, además de concejal, es una persona pública, es un periodista, tiene una fundación. en todo momento, se le hacían referencias a cuestiones políticas, a cuestiones que tienen que ver con la campaña política. y antes de irse, antes de irse, estas personas pidieron que el concejal llame a su referente político, al diputado provincial, y al fiscal Lauro Grande. Este hecho, lo vinculamos a... Lo vinculamos, si bien, por supuesto, ya hay una denuncia, está el fiscal de San Martín, están anoticiados, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero lo vinculamos a la violencia institucional, lo vinculamos a los sectores que todos conocemos, vinculados a la policía de la Provincia de Buenos Aires, y sobre todo a este clima que hay de persecución. Y en esto quiero ser claro, cuando un presidente de la nación responsabiliza a los legisladores, cuando responsabiliza a las fuerzas políticas de la violencia, lo que se genera es más violencia. Me parece que el presidente de la nación tiene que tomar conocimiento de las consecuencias y de los hechos que tienen que ver o las consecuencias de sus dichos, porque todos conocemos cómo se manejan distintas fuerzas y también conocemos que hay fuerzas paralelas que después ni el presidente de la nación va a poder controlar. Eso es mi cuestión, presidente. Gracias. Gracias, señor diputado.